Empiezo con una Comic Sans. ¿Sabíais que la Comic Sans se creó para facilitar la lectura a las personas disléxicas? Dicen que también ayuda a retener la información, aunque de esto no tengo datos. Hoy, en cambio, es una de las tipografías que más repudiamos los supuestamente jóvenes. Pero vaya que esa tipografía hoy nos parece boomer. Y cada vez que alguien la usa, hay un diseñador gráfico que llora y se sube una foto al Instagram que recoge todas las fotos de los carteles que aún se hacen en Comic Sans. ¿Por qué ocurre esto? Hemos asociado esta tipografía a lo boomer, lo pasado de moda, lo anticuado. Aunque me parece que todo esto ya está un poco de vuelta. En este vídeo vamos a intentar ver qué hay detrás de las diferentes estéticas en Internet y a poner un poco de luz al concepto de estética o aesthetics, que predomina en redes. Antes de empezar, yo soy Alba Lafarga y este es un canal de videoensayos sobre filosofía y cultura popular. Estéticas, aesthetics. ¿Qué entendemos por estética digital? Popularmente lo privimos como aquello que nos genera bienestar, que nos da un cierto placer verlo porque nos resulta bonito. Hoy en día se concibe como un estilo de vida que se manifiesta a través de la ropa, la decoración de la casa, etc. Incluso las series y películas, hasta las de los años 90, como Friends, Sailor Moon o Gilmore Girls, forman parte de una estética u otra. De alguna manera, la estética con la que nos intentamos identificar también es nuestra carta de presentación al mundo. Constituye parte de nuestra presencia, de cómo nos perciben los demás. Tanto en lo que refiere al mundo analógico como yo ahora mismo a través de la pantalla. Que ojo, ambos mundos son reales y están intrincados el uno con el otro. Todo lo que ocurre en el mundo digital afecta también al mundo analógico, porque hay una persona detrás, hay un cuerpo a quien le afecta lo que ocurre aquí. Entonces, cuando hablamos de estética online, no solo estética en sentido placentero, sino que entra en juego una cuestión de identidad, de pertenecer a un grupo u otro. Voy a referenciar un momento a la videoensallista Alice Capel, que en su videoensayo sobre estética digital comenta que ella se compró la mochila cuadrada típica, la Skanken, que seguro que muchos tendréis, y lo hizo porque así sentía parte de un grupo que pertenecía a algo, a un grupo de gente con quien compartía un objeto físico, la mochila. Que esto le transmitía más que una mera estética, le transmitía un estilo de vida con el cual ella se quería asociar. Pero vayamos primero a los modernos. ¿De dónde viene el concepto de estética y qué tiene que ver con el que usamos hoy en día? Yo creo que el concepto de estética que es popular hoy no es sino una sombra de lo que fue en sus inicios o de lo que sigue siendo para la gente de filosofía y teoría del arte. Una sombra al estilo platónico con el mito de la caverna. Una representación que ha perdido el sentido que tiene la idea en sí misma. ¿Por qué lo ha perdido? En el mundo occidental ponemos el origen de la estética en la Ilustración, con el texto inaugural de Baumgartner, quien, por primera vez, entendía la estética como una disciplina aparte, como un campo autónomo dentro de la filosofía. No era teoría del arte, sino que articulaba ideas como la percepción, el gusto, el juicio, la belleza o lo sublime, que sería aquella belleza extrema que supera al espectador, que lo puede llevar al éxtasis. La estética conoce a través de las sensaciones. Kant tomará la misma definición de Baumgartner para su tercera crítica, la crítica del juicio, que justamente es aquella crítica que le permite unir su teoría del conocimiento en la crítica de la razón pura con la teoría moral de la crítica de la razón práctica. Y es que para Baumgartner la estética era un intento de resolver el salto entre razón-pensamiento y sensaciones-empirismo. De hecho, en su etimología griega ya se recogía la acepción de percibir, con aistanastai, que parece élfico, sí, pero es griego. Creo que toda esta reflexión sobre lo sublime, que os he resumido en una frase y si me está viendo algún profe de filo seguramente estará llorando como los diseñadores antes con la Comic Sans, lo cierto es que este concepto de lo sublime no ha permanecido en el uso popular de la palabra estética, ya que simplemente se ha quedado en algo que por su belleza o contenido anestesiante nos produce bienestar. No sé muy bien si incluir aquí los vídeos de gente que saca granos, que sé que hay que nos considerar altamente relajantes, pero ya si queréis dejadme en comentarios si pensáis que es un tipo de estética concreto, ya que a mí me inquieta un poco. Estéticas online Como hemos visto en los últimos años, aquello que significamos con la palabra estética en su uso popular no es más que un eco del texto de Baumgartner, pero tiene un peso más significativo nuestro día a día del que tuvo la idea durante la ilustración. Y es que, como decíamos al principio, buscamos construir parte de nuestra identidad de cómo queremos ser vistos y entendidos por los demás en base a la estética. Aquí es donde las redes han entrado con mucha fuerza, ya que nos han facilitado muchísimo el acceso a la inspiración con los moodboards, tiktoks de outfits, vídeos de habitaciones y pisos que nos transmiten sensaciones diferentes. Vamos a hablar de algunos ejemplos. En primer lugar, podemos hablar del cottagecore, aquello que se refiere al campo, lo bucólico, la naturaleza idealizada. También tenemos el dark academia, que se relaciona con todo aquello del mundo más universitario estilo Oxford, los zapatos Oxford, americanas, camisas... Un poco entraría aquí, creo, la estética de miércoles. También encontramos la red girl, que no es sino una versión actualizada de la girl boss, aquella que se levanta a las 5 de la mañana para poder cocinar, hacer la rutina de deporte y comprarse un café antes de ir al trabajo. Y también podemos hablar de minimalismo, aquello de tener la vista limpia de distracciones, para que te puedas centrar en lo importante, construir hábitos estables de lectura y encontrar tu paz mental. De ahí surge la idea del armario cápsula, del deshazte de tu ropa y hazte un armario con 7 prendas que puedes combinar entre sí para obtener 1000 looks. La verdad es que le encuentro algunas cosas positivas, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Más libertad, ¿no estás atado a una sola estética? Y es que creo que los que crecimos en los 2000 vivimos la estética como un rasgo que marcaba toda tu adolescencia. Y viendo y hablando con jóvenes de la generación Z, siento que si bien hay la presión típica de la edad, sobre todo en cuestiones de peso y físicas, no lo es tanto, creo, en lo que refiere a la ropa para vestirse. Un día puede que vayas de cottagecore y al siguiente emules la estética urbana coreana. Todo depende de cómo te sientas y de lo que quieras transmitir. Creo que hay más representación y más fluidez. En internet encontramos un amplio abanico de cuerpos, formas de vivir y de vestir muy diferentes. Y si bien sigue imperando el dictado de la delgadez obligatoria, veo que hay más diversidad de personas ocupando y creando espacios en la red. Algo que también está llegando a las grandes franquicias que, en vez de quedarse encerrados en un mundo de un único modelo de hombre y de mujer, el blanco delgado heterosexual, ahora se abre la puerta a crear más representaciones para la audiencia mundial, como la sirenita de live action de Disney, o los elfos negros de la serie del Señor de los Anillos. Todo esto propicia que sea más fácil encontrar una estética con la que te sientas representada o con la que te quieras identificar. Y es algo que la gente que crecimos en los 2000 no tuvimos y que ahora creo que sí que se puede tener. Esta capacidad de adaptación e interés en diferentes estéticas da cuenta de que no somos un sujeto cerrado al estilo de Descartes, sino todo lo contrario, siguiendo la filósofa Marta Sagarra, somos sujetos agujereados, vulnerables, en el sentido de que aquello que hacen los demás nos afecta del mismo modo que lo que hacemos nosotros afectará al resto. Judith Butler lo hablaba con la interdependencia. En el caso de la estética, esta influencia parece ser que nos lleva a consumir determinados bienes por la influencia de un sistema global. Lo que nos lleva a hablar de algo de crítica. Y es que, claro, no es oro todo lo que reluce. Es evidente que hay un sesgo clasista en toda la movida de las estéticas online. El primero y más evidente, el económico. No todo el mundo dispone del capital para invertir en tanta ropa, sobre todo cuando hablamos de ropa que a lo mejor solo va a tener un solo uso para emular determinada estética, determinado outfit. Pero a tranquilas que el progreso y el desarrollo industrial nos han llevado a poder producir en masa y bajar muchísimo los costes de producción, por lo que ahora puedes tener de todo a precios asequibles para la clase trabajadora. ¡Ah, vale! Genial. No, pues claro que no. Como bien sabemos, la moda forma parte del aceleracionismo, de la emisión de CO2 a la atmósfera y de promover la desigualdad en el mundo con salarios y condiciones de mierda. La moda barata sale cara, lo sabemos, pero aún así todas terminamos cayendo tarde o temprano, ya sea por un anuncio en Instagram o por el pantalón con raya diplomática que se ha puesto de moda y que queda bien a todo el mundo. Solo será una vez, solo será una pieza y ya está, pensamos, pero no, nunca es así. Lo que me llama a volver a hablar de Mark Fisher una vez más, y es que en su texto más conocido Realismo Capitalista hace una crítica a la incapacidad de la música de renovarse a partir de los 90. Fisher, junto a Simon Reynolds, comentaba que la música que vendría a partir de entonces sol iba a ser un refrito de los estilos de música anteriores. Hay una tendencia a la homogeneización de las diferentes culturas del mundo en las estéticas que se marcan desde el norte global. Esta homogeneización es algo que claramente también funciona con las estéticas y es que cada temporada van renovando algunas piezas, pero al final solo se recuperan cosas que fueron tendencia hace tiempo. Por ejemplo, hace poco fue el turno de los mocasines o loafers, no sé si solamente fue por la influencia de Matt Chamberlain, pero parece ser que ahora puede volver a usar los mismos mocasines. Aunque realmente no, ya que ahora llevan más plataforma que entonces. Esta tendencia de recuperar épocas pasadas es algo que vemos más allá de la moda y que es recurrente en videojuegos, series y películas. Y si no, decidme por qué el éxito de la última de Spiderman al recuperar todos los villanos pasados. Ligando con las estéticas que son tendencia, cada otoño viene la moda del cottagecore, la spooky season, la vuelta del frío, se recupera el gusto por la cultura popular se ha identificado con lo medieval, se impone en todos los feeds imágenes de la serie de Gilmore Girls, y no fue casualidad que justamente en esa época Amazon Prime y HBO decidieron sacar series inspiradas en esta estética, ¿no? Los Anillos del Poder y La Casa del Dragón. Así que no, no era casualidad que salieran a la vez y justo en esa temporada del año. En todo esto que estamos viendo de la cultura de este ciclo de ir sacando otra vez modas pasadas hay dos vectores principales. Uno, la incapacidad de la cultura de reinventarse dentro del sistema económico imperante, que al final prioriza el beneficio económico al beneficio social. Un sistema que además tiene una capacidad increíble de apoderarse de los discursos de los diferentes movimientos sociales, vaciarlos de contenido reivindicativo y venderlos como producto de masas. Así hicieron con el feminismo y así están haciendo también ahora con el ecologismo, produciendo más y nuevos productos con el sello ECO, pero que implican deshacerte de aquellos que ya tienes para poder usar los productos ECO y sentir que contribuyes a la lucha contra el cambio climático cuando solo sigues en la rueda consumista. Estamos llegando al final de este vídeo y sé que lo estoy arrastrando un poco por el barro. Sé que consumir las diferentes estéticas online y gozar de un cierto y mesurado bienestar no nos lleva a la destrucción del planeta Tierra. Realmente no hay tanto de malo en eso. Es más, creo que justamente aplicaciones como TikTok siguen siendo grandes herramientas para evidenciar el trasfondo ideológico de los diferentes contenidos a los que nos exponemos y que en apariencia son políticamente neutros. Pero si nos fijamos bien, muchas veces nos enfrentamos a discursos individualistas que no abogan por el bien de la comunidad, sino por el bienestar personal, responsabilizando a cada sujeto de conseguir su propia finalidad, su propia felicidad. Cuando justamente acabamos de ver que si toda la movida de las estéticas funciona es por la interdependencia que nos atraviesa. Cómo nos afecta, cómo nos afectamos unos a otros. Por esto este vídeo se titula No seas una estética, porque hoy en día asociamos estética a producto de consumo y, por tanto, a homogenización. Me apetece mucho leeros para ver qué os parece todo esto, conocer vuestras opiniones sobre lo estéticamente placentero online, así que me encantará leeros unos comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo.